Es una buena muestra de lo que implica el riesgo de una interna de estas características pensando en militancias, el resto de las dirigencias, ni hablar de gente común y corriente que por ahí no tiene tanto vínculo con la política. Sí, yo primero celebro que la compañera Cristina Fernández de Kirchner haya tomado la decisión de volver a ponerle el cuerpo a una situación compleja de nuestro espacio político, en lo personal y por supuesto en lo político. Me parece que pararse por encima de la situación que hoy vive nuestro espacio para tratar de darle un ordenamiento es algo que hay que rescatar y que yo en lo personal valoro. Después, si hubo reunión, no hubo reunión, a mí no me consta, no tengo esa información. Sí creo que en ambos compañeros, tanto en Axel como en Cristina, hay una capacidad y una inteligencia que seguramente les va a permitir conversar y tratar de ponerse de acuerdo en un contexto donde, a mí entender y una opinión muy particular, no hay espacio para una confrontación, para una interna. Yo creo que hoy la sociedad está esperando del peronismo que se ordene, está esperando del peronismo que interprete las demandas y las necesidades que hoy tiene y me parece que eso debería ser la agenda principal de nuestro espacio político. Después, claramente, a ver, el peronismo nunca fue un conjunto de carmelitas descalzas, siempre hubo disputas, siempre hubo interna, de esas cuestiones nadie se puede llegar a asustar. Sí es cierto que en el contexto que hoy vive la Argentina, estar dirimiendo una interna de esta naturaleza, con las necesidades y la vicisitud que tiene nuestra sociedad, no sería la mejor idea. Ahí, Abel, hay una pregunta, que es qué es lo que se está discutiendo. Puedo decir, bueno, Cristina y Axel Kicillof seguro comparten una idea de país y principios ideológicos muy concretos. Están viendo la misma escena, tendrá algún matiz, pero están viendo el mismo, quieren el mismo peronismo para la Argentina de mi ley. Por ahí hay otros sectores del peronismo, gobernadores que le están dando herramientas, que lo acompañan al gobierno, que parecen más aliados del gobierno, colaboradores del gobierno que otra cosa, y luego sí decir, bueno, ahí puede haber una disputa. ¿Qué es lo que se discute eventualmente? Yo no tengo dudas, a ver, yo tengo un aprecio muy particular por ambos, por Axel y por Cristina, y no tengo dudas que... Perdón, porque si no se entiende que se discute, ahí sí le empieza a quedar lejos la discusión al resto de la sociedad y a la propia militancia. Pero yo creo que es una discusión más por lo que genera el entorno que lo que pueden llegar a tener ellos como pensamiento distinto. Yo no tengo dudas que ambos piensan el mismo país, no tengo dudas que interpretan al peronismo de la misma forma. Yo creo que lo que sí está en discusión acá es qué es lo que pretende representar el peronismo, qué es lo que quiere ser el peronismo. Y acá me parece que hay mucho para discutir. Y me parece sumamente interesante la carta de Cristina donde dice que en unidad podemos estar discutiendo. Yo creo que el peronismo necesita, de cara a la sociedad, empezar a discutir qué representa o qué pretende representar. Y en esa discusión poner blanco sobre negro, porque no puede haber tantas interpretaciones, no puede el peronismo tener tantas vertientes, no puede el peronismo tener tanto desencuentro. Yo soy de lo que interpreto a un peronismo con rebeldía ante las injusticias. Yo interpreto al peronismo que tiene sensibilidad ante el 52 o el 53% de pobreza. Yo creo en el peronismo que tiene sensibilidad en cuanto a que de cada 10 pibes, 7 son pobres. Entonces, creo que ahí hay claramente un tema para discutir y para ponernos de acuerdo, porque nosotros terminamos confundiendo a nuestro propio electorado. ¿Qué es el peronismo? Es el peronismo aquellos que dicen que hay que terminar con la grieta y que hay que lograr los consensos necesarios con el poder económico para distribuir de una manera equitativa la riqueza que generamos los trabajadores. Eso no es el peronismo. El peronismo siempre se paró y se enfrentó frente al poder económico para disputar y generar las tensiones necesarias para repartir la riqueza de manera equitativa. Y eso siempre para el peronismo tuvo costo. Tuvo costo con Perón, ¿no? Mañana vamos a conmemorar una fecha más del Día de la Lealtad, donde Perón fue encarcelado precisamente por representar a la grande mayoría, por representar frente al capital, ¿no es cierto?, a las minorías o a las mayorías que estaban sometidas a la indignidad. ¿Dónde vas a pasar el 17 de octubre? Yo voy a ir a acompañar a Axel, siento un gran aprecio por él, voy a estar acompañándolo y de la misma manera voy a estar acompañando la decisión de Cristina de conducir el proceso como presidenta del Partido Justicialista. ¿No tendrían que haber compartido una misma actividad, Axel y Cristina? Puede ser, pero a ver, tampoco está todo dicho. Me parece que son dos personas sumamente inteligentes que seguramente están hablando, que seguramente están compartiendo muchas cosas y que las cosas que por ahí pueden llegar a estar todavía inconclusas seguramente se van a estar salvando en las próximas horas. ¿Quiénes son los entornos? Porque vos decís que el problema son los entornos. Bueno, yo no quiero dar nombres propios porque me parece que eso tampoco suma ni ayuda. Pero claramente que acá hay dentro del peronismo distintas vertientes que están con una posición inflexible de excluir a compañeros. Y a mí me parece que, yo comparto la carta de Cristina, no sobra nadie. En la nueva construcción, en el peronismo no sobra nadie. Lo que sí tiene que ser el peronismo, lo que te acabo de decir, empezar a delinear qué quiere representar. El peronismo no puede estar de espalda a un proceso de desindustrialización como el que está llevando adelante el gobierno de Milley. No puede estar ausente en esa discusión, no puede estar callado, porque claramente el peronismo vino a industrializar el país porque entendió que el ordenador social era el trabajo. Hoy el mundo está discutiendo quién se queda con el trabajo calificado. En paralelo, la Argentina está llevando adelante un proceso de desindustrialización. Yo soy de los que interpreto que hoy la industria en la Argentina está pensada para que los argentinos, en general, naturalicemos salario de hambre. Y eso nunca representó el peronismo. El peronismo vino a representar a trabajadores con salarios dignos, a trabajadores que los contenía la justicia social y a trabajadores que, de alguna manera, fueron los que sacaron a Perón de la cárcel porque se sintieron identificados. El peronismo fue rebeldía contra esa injusticia. No puede estar teniendo hoy, equivocadamente, una posición distinta. Abel, como dirigente gremial, como parte de la CGT, ¿no te da un poco de envidia el momento de los estudiantes organizados? ¿Que se sienten afectados si no tienen ninguna duda? ¿No especulan? ¿Van a la calle? ¿Protestan? Sí, claro. Me das el pie para transmitirle mi solidaridad a todos los estudiantes, a todas las pibas y los pibes que hoy están dando una lucha, que no debiera ser de ellos solos, que debiera ser de todo el pueblo argentino. Yo defiendo un modelo de desarrollo en la industria y lo defiendo a partir de no estar o de tener presente que las universidades son un factor determinante para ese desarrollo de la industria en otro país. Entonces, claramente, yo quisiera que el movimiento obrero hoy esté al lado de los pibes y de las pibas defendiendo las mismas causas. Yo quisiera que la sociedad en su conjunto... ¿Y por qué no pasa eso, Abel, a tu criterio? Bueno, porque creo que falta discutir cuáles son los roles que tenemos. Yo fui, de alguna manera, responsable de haber decidido aquel paro de la CGT del 24 de enero porque fui uno de los que levantó la mano que había que confrontar con este modelo de ajuste que representaba mi ley. A partir de una devaluación feroz del 120%, a partir de lo que representaba el proyecto de ley ómnibus, de lo que representaba el DNU-70... Para vos en aquel momento no importaba el tiempo de gobierno. Para vos ya esas políticas ameritaban un paro. Pero claramente, a ver, lo había dicho en campaña y lo estaba empezando a concretar y no había espacio para que los trabajadores estuvieran mansamente mirando cómo eran sometidos a una situación que, bueno, hoy vemos los resultados de lo que fue. Y creo que ahí la CGT tuvo la sensibilidad necesaria como para poder afrontar una medida y un plan de lucha. A ver, dentro de la CGT, la CGT ha tenido dos paros importantes y claramente se ve que acá no hay ninguna diferenciación ni de ningún sector, ni de la CGT, ni del trabajo. Le están pegando a todos. Hoy terminaron de sacar a un representante de los trabajadores de la conducción de aerolíneas. Digo, van por todos los muchachos este gobierno. ¿Cuál es el próximo paso? Hoy los datos que dan del supermercado, una caída del 22% del consumo respecto al año pasado. Es una barbaridad. Son números que dan terror. Entonces digo, sí, 7,7 el tema de metal. La caída de nuestra actividad. Por eso, pero digo, ¿cuál es el próximo paso? Porque más allá de si están solidarios o no con los jubilados, si están solidarios o no con los estudiantes, la CGT hoy qué ve para adelante. Porque yo no sé cuál es la... Han dado algunos pasos. Yo tampoco creo que hay que apurar la marcha. Pero me parece que ahora están rodeados. Yo entiendo que la CGT tiene que convocar urgentemente un consejo directivo para tratar de delinear un plan de lucha. No hay posibilidades de hacer otra cosa que no sea la confrontación contra esta política que lleva adelante el gobierno. Claramente lo que está sucediendo, y también me solidarizo con los compañeros de la línea, puntualmente con el compañero Pablo Viró, que está sufriendo, de alguna manera, las consecuencias de estar, no solamente defendiendo los intereses de sus trabajadores que representa, sino también defendiendo un modelo de país, defendiendo la soberanía del país con aerolínea. Pero en este caso creo que no puede haber duda de que el movimiento obrero tiene que recuperar un rol protagónico en defensa, no solamente de los derechos de los trabajadores, sino en defensa de un modelo de desarrollo de la industria. O sea, tiene que hacer más de lo que hace. Sí, claro. Tiene que haber una discusión. Yo sé que escuchaste la conversación que tuvimos en la radio con Paco Manrique. Creo que tenemos la posibilidad de recuperar alguna de esas definiciones. Estamos hablando de quien fuera secretario gremial de la CGT en representación del ESMATA, secretario adjunto del ESMATA, que decía, entre otras cosas, esto. Presten atención. Mirá, te voy a decir algo que nunca, no lo digo muchas veces, ¿viste? Porque no es bueno, no me gusta, pero es lo que veo. Esto se arregla con organización o con sangre. Y yo voy a apostar siempre a la organización. Si los dirigentes no entendemos eso, la gente va a salir desmadrada a la calle. Porque cuando la panza duele, y cuando duele mucho, se acabaron las palabras, hermano. Cuando la gente siente que no tiene nada que perder, salir a la revanda y no va a distinguir en quién lo defendió, quién lo quiso proteger, quién peleó por ello, quién lo destruyó. Le va a pasar el cepillo a todos. A ver, Manrique dice... Era una conversación muy crítica y contando su decisión de irse, en términos personales, de la Secretaría Gremial de la CGT. Él dice, si no hay organización, es decir, si la CGT no hace lo que tiene que hacer en términos de coordinar la protesta, un poco lo que decía Fer, termina mal, porque se desmadra sin conducción. A ver, a nadie se le va a escapar en su análisis de que el movimiento obrero, hasta una sociedad de fomento, un club de fútbol, la propia política, tiene un problema de representación. Esto lo sabemos todos. Y el movimiento obrero tiene que mirarse hacia adentro para resolver ese problema de representación. Pero es que le están rompiendo la estructura. Es como lo que quieren hacer con la AFA. Bueno, a ver... Están rompiendo... Si van por todo, van por la AFA, pero no, vas allá del chiquitapi a lo que sea. Y va a eso. Claramente, si no nos damos... Vienen sacarlo todo. Si no nos damos cuenta que vienen por todo y que esa negociación, de manera individual de alguno, pretendiendo salvar su quinta, no va a tener ningún asidero, y eso es la consecuencia de que después nos pongan a todos, ¿no es cierto?, en la misma categoría, yo trato de, en mi organización, tratar de recuperar la representatividad. Es más, he creado un instituto político-sindical para formar los cuadros políticos-sindicales de mi organización porque quiero recuperar un rol protagónico, no solamente en defensa de los derechos que representamos, sino en la defensa de un modelo de desarrollo de un país que hace 200 años que estamos discutiendo y que no nos ponemos de acuerdo. Lo que te decía recién, el mundo está discutiendo quién se queda con el trabajo calificado. Si nosotros no ponemos esta agenda desde el movimiento obrero, y que se haga cargo también la política de discutir de cara a la sociedad que lo que está en juego es el trabajo, es la dignidad de cada uno de los habitantes de esta tierra, que si no lo hacemos nos vamos a quedar con la marginalidad y que hay sectores de poder hoy en el gobierno que son los que conducen, que son las multinacionales, que pretenden que los argentinos naturalicemos salario de hambre, que en la industria el salario solamente alcance para 15 días garantizar el plato de comida, eso el peronismo lo tiene que revisar y tiene que mostrar rebeldía y lo tiene que plantear de cara a la sociedad. Es más, tiene que profundizar y tiene que saber y decirle a la sociedad que en la disputa de esa transformación va a haber costos que pagar. Última idea. Yo quería preguntar justamente por eso, porque vos hablabas antes de la necesidad de la confrontación con lo que plantea el gobierno. ¿Cómo puede confrontar el peronismo con esta situación que está exhibiendo? Por lo menos la unidad no se ve. Bueno, habemos compañeros y compañeras que estamos dispuestos a dar este debate y a profundizar y a reivindicar el peronismo histórico. Aquel peronismo que mostró rebeldía, que tuvo sensibilidad, que se paró entre los poderosos a disputarle y a generarle todas las tensiones necesarias para que nuestro pueblo tenga dignidad. Y creo que esto es lo que tiene que recuperar el peronismo, porque si recuperamos esto vamos a recuperar credibilidad, vamos a recuperar representatividad en la sociedad y seguramente no solamente vamos a alcanzar la posibilidad de ganar una elección para volver a recuperar el gobierno, sino a recuperar el poder, porque acá no va a alcanzar con recuperar el gobierno. Vamos a tener que recuperar el poder, porque el poder real hoy ha hecho una alianza estratégica con los medios hegemónicos de comunicación y con la justicia y cada vez es mucho más poderoso y cada vez tiene mucha más posibilidad de someter a la política como herramienta de transformación de nuestra sociedad. Con lo cual nosotros vamos a tener que decirle a la sociedad que todo lo que hagamos en disputa en contra del poder real para que nuestra sociedad tenga dignidad, eso va a tener costo y que eso se va a tener que hacer con tensión y con disputa. Mabel, gracias como siempre por haber venido. Que estés muy bien.